Hola que tal amigos, para los que no me conocen yo soy Chío Pompey Si no estás suscrita a este canal te invito a suscribirte y activar la campanita Bienvenidos al nuevo video Como pueden ver nos encontramos en la Ciudad de México Estamos aquí en un parque que está aquí por insurgentes Bueno, esta es la Colonia Roma Aquí en la Colonia Roma hay muchos cafés, muchos restaurantes Hay muchas cosas ricas que comer Me gustaría los que no son de aquí de México que conozcan esta colonia Porque es una colonia muy bonita Bueno, el día de hoy vamos a ver que nos alcanza a comer con 20 soles Y los invito a que se queden hasta el final de este video En la Colonia Roma hay puestos así donde podemos encontrar cosas, me imagino como antiguas Como que por ejemplo hay estas como cartas ya muy viejitas Ese tipo de cuadros Y como que es algo que me llama la atención Me imagino que hay muchas personas que les gusta comprar cosas antiguas, cosas viejitas Porque las coleccionan o les llama la atención Por ejemplo ahí había unas postales Pues si hubiera estado chido a lo mejor leer que decían Si soy muy chismosa, verdad Pero me imagino que a mucha gente pues si le gusta todo eso Aquí atrás de mí como que hay una casa de cultura Se ve como que es algo como que dice cuenta tu historia Algo así Entonces Este Si se pueden encontrar varias cosas De hecho está muy bonito Pero la verdad no sé bien 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 que hagan más aquí Pero este Se ve que hacen muchas cosas Entonces me gustaría entrar Creo que en esta ocasión no voy a entrar Pero sí estaría interesante Aquí lo que caracteriza mucho a la Colonia Roma Es que viven muchos extranjeros Ya sea que vienen de turistas Este O bien Se quedan a vivir una temporada Y como que es una zona muy tranquila Y como que se encuentran muchos extranjeros Me imagino que les da más confianza vivir aquí Aquí también se graban muchos programas Muchas novelas Por ejemplo Aquí hay unos camiones como de grabación Como que están grabando algo Pero no sé realmente que estén grabando Me imagino que una novela, una serie o algo así Yo llegué a estudiar por esta colonia Y la verdad es un ambiente muy padre Por lo mismo que hay mucho cafecito Y mucho restaurantito Pues se la pasa uno muy bien Aparte que cruzando del otro lado Está la zona rosa Que es un lugar donde hay muchos antros Igual muchos restaurantes Y en aquella época pues hacían muchas tardeadas Entonces este Si querías irte a divertir un ratito después de clases Este te ibas Y te la pasabas muy bien Porque aparte pues como eran tardeadas Pues terminaban súper temprano Y esos son los camiones O los digamos Camper No sé cómo se pudiera decir Este Donde Se ve que están grabando un programa O algo como les comentaba Y allá atrás decía Este Que disculpen las molestias Porque estaban este Grabando Entonces este Como que Allá atrás Desde allá atrás empezaba todo Y como les decía Si van a grabar una serie o algo Porque estos son los camerinos Que están aquí atrás Y dice afuera el nombre Como del personaje O de los actores Por ejemplo decía Guerra No sé Me da pena pasar por ahí No sé si pase Si no Me animo Ahorita pasa por ahí Y seguramente que por ahí Ha de estar una artistilla Por ahí Por ejemplo ahí dice Facundo Facundo pues sí es súper famoso Es su camerino Y de Natalia Y bueno Entré a desayunar A un restaurantito de aquí De la colonia Roma Pero ya había venido En otra ocasión Pero ya tiene mucho mucho tiempo Seguramente ni lo recuerden ustedes Entonces en este restaurantito Como que dan desayunos Me imagino como Como ya sabes Huevo Hotcakes Ahorita vamos a ver la carta No la he visto Pero vamos a ver Que nos ofrecen aquí En aquel entonces Recordé que pedí Creo unos hotcakes O algo Pero vean Son cosas así Tipo desayuno Ya me llegó la carta Y hay como huevos al gusto Molletes Enchiladas verdes Licuados Este Guaraches Ustedes no conocen Que es un guarache Pero es como Una tortillita de maíz Este Con frijoles Y este Y así quieres De bistec Le ponen bistec O dependiendo De lo que tú vayas queriendo También dan café Pesadillas O sea Lo que tú vayas a pedir Pero Los precios Están como Ahí Arribita les voy a decir Este El cambio a soles Pero Está entre Setenta Setenta y cinco pesos Treinta pesos O sea Precios muy accesibles Así que voy a ver Que voy a pedir Y ahorita les digo ¿A ti qué se tentó? Yo creo que voy a pedir Un guarache para usted Pero no sé Porque también me pregunto De las piraturas Pues miren Yo la verdad Me llama la atención Los chilaquiles Como usted O también podría pedir El guarache Pero siento que Los chilaquilitos Como No sé A veces se aguada mucho Sí Pero es tan bueno Yo creo que yo Sí pido O las enchiladas Ay no sé Chilaquiles de bistec O Enchiladas Me voy por No chilaquiles Con bistec Vamos a ver Aquí en México Como que Nos gusta comer Mucho Uñas en todo De maíz Mucha tortilla Entonces Esto como que Son muchas cosas Que no pueden faltar En un desayuno Incluso si comes huevo Y ya te pones tus tortillas Y agarras tus tacos Con tu huevo Entonces Es algo aquí Que se preocupa Mucho Y de la bebida ¿Qué es el café? El café de hoy Yo creo que voy a pedir Un café de hoy No voy a tomar café Pero no voy a pedir Un café de hoy Un café de hoy No, yo creo que un café Podría ser Siento que sería Algo fresco Un jugo de naranja El precio del jugo de naranja Está como En 30 pesos Y si lo Ajá el chico Y si lo quieres grande En 60 pesos Y lo que acabamos de ver Es que el precio Digamos De los chilaquiles Es como Desayuno Si no Estoy mal equivocada Entonces incluye Ya sea hot cakes Pan con mantequilla O fruta Incluye café O jugo Si está en 70 pesos Es un super precio Para todo lo que nos van a dar Y ya llegaron los hot cakes Yo pedí hot cakes Este No quise fruta Este Ni pan con mantequilla Miren Mi esposa pidió Pan Tostado Y este es el pan tostado Y le dieron su miel También Entonces Vamos a probar Los hot cakes Vamos a ver que tal Hace mucho mucho tiempo Que no No he comido hot cakes Así que vamos a Prepararlo La miel maple Es una de mis favoritas Como que Siento que con hot cakes Quedan muy Muy bien Gracias Ya llegó el jugo de naranja Esto es lo que incluye El desayuno Un jugo de naranja Pues chiquito No muy grande Lo siento que está bien Porque por lo menos Ya está completo Lo malo es que a ver si no Nos llenamos con el pan Y con los hot cakes Porque este Pues si son dos hot cakes Grandecitos Y todavía faltan Pues los chilaquiles Y bueno Ya llegaron los chilaquiles Estos son los chilaquiles Como ustedes Ahorita les voy a mostrar mejor Y pues Aquí en México También mucha gente Puede desayunar Chilaquiles Como estos Bueno Esto es Este Pues tortilla No me dieron otro Tenido Era lo limpio Del anillo Como es miel Se pega el tomen Es tortilla Frita Con crema Queso Y pues la carne La salsa es de tomate verde O tomatillo verde Como le gusta llamar Y pues es un sabor Como picocito Mediacito Muy rico La verdad Y me lo voy a seguir Deseñando ¿Cuál es la siente? Si te sientes ¿Quieres la sientes? Sí Me siguen las sientes ¿Por qué? ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Yo te rico Lo quita de mí Ay ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te va a más? No 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 y bueno este es el restaurante como pueden ver si tiene su gente hay mucha gente desayunando está bonito está cómodo este y hacen las tortillas a mano y ese es como que el plus el plus porque pues es a mano y normalmente pues las compran en la tortillería y ahí está la chica haciendo pues a mano el café como de solita pues sí se ve este bastante rico y bueno amigos pues ya saben el desayuno con el bistec costó 75 pesos con los hot cakes el jugo de naranja y pues con los chilaquiles con bistec y aquí les voy a dejar el cambio a soles por si este te interesa vine caminando acá rumbo a la zona rosa donde está el ángel de la independencia y también vi desayunos más o menos en ese precio y en lugares como un poquito como más elegantes yo creo que como para que vendan mucho me imagino que dan ese precio muy accesible igual incluían jugos de naranja este fruta hot cakes y pues ya el plato el plato fuerte chilaquiles entonces si conviene y bueno amigos esto fue todo por el vídeo de hoy ya saben no olviden suscribirte a mi canal y ya activar la campanita que es bien importante para mí y dejar su comentario aquí abajito nos vemos hasta la próxima bye